Que se acabe el arroz La leche y la gasolina Que es el ron que no se acabe Porque es mi medicina Que se acabe el arroz La leche y la gasolina Que es el ron que no se acabe Porque es mi medicina Como pan con aguacate Como vienda con sardina Me doy un traguito de ron Porque es mi medicina El arroz no me hace falta No tomo leche ni con harina Yo siempre camino a pie No me hace falta la gasolina La leche y la gasolina Que es el ron que no se acabe Porque es mi medicina Que se acabe el arroz La leche y la gasolina Que es el ron que no se acabe Porque es mi medicina No, no, no Que no se acabe el alcohol Que es esta mañana Estamos con San Vieras Estamos dominicanas Lo bulto Oye mi pana Todo lo que estamos aquí Somos gente bacana Siempre tengo el tío Como papillo Con el cuerpo que yo bebo No se entreme el tío Bebo y bebo Hasta que manejan Y seguir bebiendo Hasta que el chiquito Que se acabe el arroz La leche y la gasolina Que es el ron que no se acabe Porque es mi medicina La leche para los mecerro para los motores La gasolina Que es la ropa Los hambrientos Yo quiero ron que no se acabe Porque es mi medicina Puede encerrar las bodegas Las estaciones de gasolina Que mantenga siempre abierto El volvador de la esquina Que se acabe el arroz La leche y la gasolina Que es el ron que no se acabe Porque es mi medicina Que se acabe el arroz La leche y la gasolina Que es el ron que no se acabe Porque es mi medicina La leche y la gasolina Que es el ron que no se acabe 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 Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, es verdad que no se acabe, es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, es verdad que no se acabe, es mi medicina Yo no soy un borrachón, pero me atrevo a tomar benzina Si no bebo estoy enfermo, y es que no me es mi medicina Y a donde quiera que voy, me echo mi chatica encima, y voy dándome mis tragos, y así yo vivo mi vida Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, es verdad que no se acabe, es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, es verdad que no se acabe, es mi medicina Porque siempre estoy enfermo, y el ron es mi medicina Cuando necesito un trago, me voy a hacer de Villajueva a la gotina Tú de Villajueva y yo de Villajueva a la gracia, papá De villa a villa Miki Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, es verdad que no se acabe, es mi medicina Que se acabe el arroz, la leche y la gasolina, es verdad que no se acabe, es mi medicina El Gobierno Musical.com Gobernando sin presión